Y en medio del eje cafetero precisamente para muchos se encuentra pues una hacienda sembrada pues en una de sus montañas la hacienda Venecia es una de las fincas cafeteras más importantes del departamento de Caldas Me encantan los paisajes del eje cafetero Sí señor, mire póngale cuidado esto, en las mañanas cuando uno la visitó Rueda la Mupi, Mupi de cumpleaños mismo, ¿qué pasó? En medio del eje cafetero se encuentra en una de sus montañas la hacienda Venecia una de las fincas cafeteras más importantes del departamento de Caldas Por esa razón el café que se produce allí es considerado como uno de los de mayor calidad del país Eso es todo un proceso de disciplina desde muy temprano por la mañana hasta por la tarde todos los días del año, todos los días del año Es un proceso que une a Colombia, que une a la gente con el campo y que produce una bebida mágica Un proceso mágico por el cual el grano de café pasa por diferentes fases para llegar finalmente al paladar de los amantes de esta exquisita bebida La unión de eso, de toda esta energía humana, de lo que da el ambiente, de lo que da el suelo termina dando unas frutos o unas bolitas de café que son las cerezas de café y adentro están las semillas Esas semillas se separan, se manejan con mucho cuidado hasta que se tuesten y desarrollan todos estos aromas que logramos acumularle a todos los caficultores Por eso Colombia tiene el privilegio de poseer en sus montañas el café más suave del mundo y uno de los más apetecidos por los expertos Todos los días le quitamos esa cascarita, le quitamos ese musílago y esa parte dulce y secamos el café con mucho cuidado Eso le da una característica de suavidad a la bebida de tal forma que uno se la pueda tomar sin agregarle azúcares ni cosas de estas Incluso los turistas se dan cita en esta hacienda con el fin de descubrir el secreto de nuestro café Es una región protegida por la UNESCO con categoría de patrimonio de la humanidad Muchos de los viajeros quieren conocer la región, quieren conocer a Colombia y una de las zonas que vienen es a esta, la región cafetera Mientras tanto los colombianos tendremos que estar orgullosos de tener un producto 100% de exportación ¡Ah! ¡Qué delicia ir a una hacienda cafetera! A ver todo el proceso A recolectar granitos de café A recoger los granitos de café Y bueno, a mirar cómo es que pasa por todas las... Los procesos Sí, por todo su proceso para llegar a convertirse en una taza de... Delicioso y aromático café A ver todo el proceso para llegar a vivir